La vida es una esencia, son las respiraciones que tomamos. Nuestro propio aliento está a solo segundos de distancia y respirar asegura que sobrevivimos. Existimos, pero estar vivo es mucho más que esto. Es escalar una montaña y luego mirar hacia abajo, para ver dónde empezaste y dónde estás ahora. Es amar la vista que se ve desde allá arriba, con la tierra a tus pies y el viento en tu pelo. Es una reunión con amigos para ponerse al día durante un café o un té, riéndose hasta que se te olvide cómo respirar. Estar bailando toda la noche, que tus pies acaban adoloridos y cantando hasta que la garganta se sienta cruda. La vida es estar caminando por la playa y estar viendo la marea. Es encontrar una concha para escuchar los océanos dentro. Está volando hasta que puedas ver las nubes desde arriba. Está contando las estrellas y se está enamorando. Está viendo el amanecer y ver cómo se pone. Son momentos de reunión que nunca olvidarás. Los momentos que tambalean y revolotean entre un mundo lleno de maravilla y uno de rutina. Así que respirar dentro y fuera te mantendrá vivo. Pero sabes que estás aquí para hacer más que sobrevivir. Estás aquí para dejar que la música baile a través de tus venas. Para subir la cima de la montaña otra vez. Verte a ti mismo. Volar y sentir el alto de tu corazón. Porque el mundo es un espectáculo y tú tienes asiento en primera fila. Así que en los próximos segundos, cuando vuelvas a respirar, recuerda la maravilla de la vida que hay dentro. Porque tomar un respiro te mantiene vivo. Pero los momentos impresionantes. Esos son por los que vivimos y se llama vivir. Mojarraville, Mazatepec, México. ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.